La juventud está en riesgo. México está matando a sus jóvenes, lo cual se define como juvenicidio. Se trata del asesinato sistemático de la población de 15 a 29 años, sin importar si son hombres o mujeres. El juvenicidio ha terminado con la vida de 153.342 jóvenes en México desde que se declaró la llamada guerra contra el narcotráfico en diciembre de 2006 por el gobierno de Felipe Calderón. De esos, 50.449 jóvenes han perdido la vida con López Obrador y aún no concluye su sexenio. No importa el lugar, el año o el gobierno, la violencia contra los jóvenes es una constante en México. Soy Cintia López, yo influyo.